La M4A1 es mejor que la Krik, o al menos eso me dijeron varias personas que entraron el otro día al stream. Me lo dijeron porque Xyoutuber lo había dicho en un vídeo y en el momento yo ya me puse a compararlas y ya me puse a testear la M4A1, que va muy bien, pero no sé si posicionarla en ningún caso mejor que la Krik6. Pienso que sigue siendo la vieja confiable, sigue siendo ese arma de la que todos nos podemos fiar y que tú siempre que no sepas qué jugar, pues puedes jugar esa M4A1. Pero en realidad, para saber si es mejor que la Krik6, deberíamos de mirar un par de cosas. Y las vamos a ver ahora muy rápidamente. Ahora mismo estamos en la web de True Game Data, donde podréis hacer todas las setups de armas e irlas comparando. Y la Krik6, lógicamente, no está actualizada porque el cambio es muy mínimo, no va a influir directamente en el 9 to kill, va a influir en otras cosas. Entonces estamos analizando sin el nerfeo de la Krik6, pero bueno, el nerfeo de la Krik6 lo único que va a generar es que necesites una bala más en ciertas combinaciones de balas, que seas un poquito menos preciso en el rango largo. O sea, a larga distancia a veces seas un poco menos preciso. Así que he decidido comparar las siguientes setups. En primer lugar, la M4A1, después la Krik6, después la QBZ y la Pharah. Muchos en mi vida de ayer dijisteis que la Krik6 apenas había sido nerfeada, que sigue siendo la reina y demás. Bueno, pues aquí estáis viendo datos de la Krik6 sin nerfear y quería aclararos que la Krik6 le gana en Time to Kill absolutamente todo el tiempo a la Krik6. Y diréis, es que hay 10 metros en los que no le gana. No, no, es que esos 10 metros con que le pongas el cuarto cañón le gana siempre a la Krik6. Pero hoy veníamos a hablar de que la QBZ esté muy bien, eso está en el vídeo de ayer, os recomiendo que lo veáis porque la QBZ aún la volvió a utilizar ayer y sí, sigue siendo probablemente el mejor fusil del momento. Sino que lo que venimos a comparar es la M4A1. Y como veis, la M4A1 es la que peor Time to Kill tiene medio de las 4. Sí que es cierto que la diferencia es mínima y que sobre todo en largas distancias la diferencia con la Krik6 es absolutamente mínima. Si tú comparas solo la Krik6 y la M4, la M4 sería la violeta, la Krik6 sería la naranjada, os fijáis que en la larga distancia incluso llega un momento que la M4A1 llega a superar a la Krik6. Serían enfrentamientos de 80 metros o más y la diferencia sería mínima. Pero ¿por qué ese youtuber o esas personas que creen que la M4A1 está mejor que la Krik6 lo creen de verdad? Pues el motivo es que la diferencia de Time to Kill es casi mínima. Es decir, si tú te fijas 640 contra 665 milisegundos y después ir subiendo. O sea, es mínima del todo la diferencia del Time to Kill. Entonces aquí entran otros factores, como lo que tú conozcas el arma, lo cómodo que te sientas y demás para sentir que de verdad está mejor que la Krik6. La he testeado, lo veréis en el gameplay, la he jugado y sí, he notado que está muy igualada a la Krik6 precisamente. Y lo que he notado es que, como estaba un poco desacostumbrado al retroceso de la M4A1, pues en ciertos momentos me iba peor que la Krik6. Pero según me iba acostumbrando otra vez a cómo se dispara con la M4A1, notaba incluso que estaba mejor. Con esta pequeña comparativa lo que busco es compartir con vosotros que la diferencia entre estos cuatro fusiles, e incluso uno o dos más que se pueden poner por ahí porque van a tener Time to Kill muy parejos, la diferencia es muy poca. Así que si tú eres un jugador de M4A1, si has sido un jugador de M4A1 o si en general te gustan más las armas de Modern Warfare, es un gran momento para que uses la M4, puesto que está tan igualada que la diferencia no la vas a notar. La notarás en otras cosas como en movilidad. Lo que haces es acompañar esta M4A1 de un subfusil de Cold War muy rápido y entonces no vas a notar ninguna desventaja contra tus oponentes. Tú vas a jugar el arma que de verdad quieres, con la que estás cómodo o la que más te gusta. En este caso estamos hablando de la M4A1. La clase de la M4A1 la vamos a explicar brevemente. Si queréis saber exactamente por qué se lleva cada accesorio, tengo otras clases de M4A1 anteriores, pero vamos a llevar el silenciador de sonido porque nos da alcance de daño. Para silenciar el sonido y que no somos un punto rojo en el mapa, vamos a llevar el cañón M16 ganadero de serio. Porque es el más largo y porque estamos buscando la rentabilidad de esta M4A1 a largas distancias. Alcance del daño, velocidad de vale, control del retroceso. Durante mucho tiempo llevamos el Corvus, pero ahora mismo como estamos buscando esa compatibilidad con el resto de fusiles de asalto, pues vamos a llevar el M16 ganadero de serie. La mira la VLKx3 o la que deséis, pero bueno, la VLKx3 a la M4 le va muy bien. Y la empuñadura en la delantera de comando. Puesto que la delantera de comando te corrige ese retroceso que va hacia los lados, es en cierto modo más difícil de controlar que el otro retroceso, así que es la mejor empuñadura para la M4A1. Y por lo que vamos a llevar el cargador de 60 balas, porque 60 balas se necesitan y pues porque no penaliza nada comparado con el resto de cargadores, así que sí o sí hay que llevar las 60 balas. Y yo los dejo con un gameplay de una victoria del M4A1, de una victoria que salió mientras estábamos testeando la M4A1, y la verdad pues que va bastante bien, os la recomiendo, pero que yo no diría que es mejor que la Kriz, que es top 2 o que es top 3, sino que el M4 está muy igualado entre todos esos fusiles de alta calidad. El objetivo principal es matarlos a todos. Last hit. La batida. Compragos. Bueno, podemos pegar a mí. Aquí también. No podemos, está petado aquí también. Vamos, voy. Mierda, le remate a uno. Esta es una bala, va detrás del guardi-ball. Ha batido. No, no. Pero si se te atraparon, ¿no? No, no piensas. Buena puntería. Un montón. Alguien me va a matar. Marcando coordenadas de destino. No, está en la ventana. Mi marca. ¡Gracias! Tampoco murió Last hit Muerto Madre Más ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Adiós! ¡Abajo! Estos son nervios Uy, estaba yendo yo hacia esto No sé, creo que sí Estos no se parecieron Llevan dos, el azul Si son estos, si Estoy en naranja ya Vale, soy yo, eh Rojo, bro Rojo Vale, sí Ha batido uno ¿Dónde? Detrás del camión, y el otro lo tiene, es el coso verde Tracks Mía, era mía Claro, pero si fuera por conexión para empezar las globis podrían ser instantáneas O sea, directamente instantáneas Me ha borrado, me ha literalmente borrado Le meto doble termita al camión, eh Bien utilizado Escapó, escapó Ya, 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 ya Pero era por si se volvía a ir Encima Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Están cerca ya, eh ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! El otro aquí Tocadillo, eh No me pinches aquí, no me pinches aquí 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 sí Camión arriba ¡Madre! Sí Tuyo Uno 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 Sí No sé si hay dos, eh No se puede En la calle En la calle Al revés No puedo remarcar, un poco atrás Detrás, sí Creo que es en la siguiente clase Están bien estándar Uof Está bien estábamos Está bien estábamos Te acercan, ahora sí que están viendo. ¿Dónde vienen? Una casa contra la bomba. Y otro abajo, tío. Llegan algunos, ¿eh? Los de la casa del fondo. Nuestro equipo está en la zona segura. Los de abajo están cruzando. Ya están aquí, tío. Cojo balas y plata. Buscándose uno, ¿eh? Ahí hay dos. Lo veo, ventana derecha. Me ha tirado aéreo, tío. Seguramente me puse a él. Es que se fue el tono de la valia. Crack es el pago, el último. Ya aquí la termita. En la otra nave, allí. Arriba. Por dentro o encima. Nada. Tiene que salir, tiene que salir. Sí que salir. Tiene que salir. Tiene que salir.